Estrella del cielo, samitán, que linda de luce, estrella del cielo, samitán, que linda de luce, al dueño de casa, consuelo daremos, al dueño de casa, consuelo daremos, para otro es alegre, para mí es muy triste, para otro es alegre, para mí es muy triste, vamos, 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 ahí vamos a la rueda, vamos, 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 ahí vamos a la rueda. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Gracias!